A continuación, Fefa le aconseja. Ahí estamos, Fefa. Bienvenido, José Pablo Díaz Andín, alias Fefa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Fefa? Todo bien por dicha. ¿Ustedes qué? Todo bien, todo bien. Todo bien, Fefa. Todo bien, Fefa. Fefa, pero antes, Fefa, que usted empiece su sección, yo quiero agradecerle a... ¿a quién? A Gretel Vanegas. A Gretel. Gretel Vanegas de Greca Repostería, con K, Greca Repostería, que hoy nos trajo una deliciosa torta chilena. Ay, qué rico, man. No puede ser. Vea qué delicia. Vamos a partir esto ahorita para compartirlo aquí con los compañeros. Muchísimas gracias. Y sobre todo, vea qué lindo el mensaje que manda ella para el programa Pelando el Ojo, para Radio Monumental en general. Léalo, Catherine, porque aquí yo no lo puedo ver por la cámara. Muchas gracias por apoyar a los emprendedores. Con cariño, Greca Repostería. Muchísimas gracias. Gracias. Ayer ella justamente nos escribió en la sección de emprendedores y leímos lo que nos dijo a través de nuestro Facebook. Greca, con K, K, R, E, K, A. Así la encuentran en Facebook. Y se puede ver ahí en cámara. Ahí se lo bota. Esta torta chilena. Un poco para ver. Vamos a ver. Nada más de volcar. ¿Se puede volcar un poquito, no? No tenemos un... Eso se... Un drone. Un drone. Puede ponerse en pie. Un drone. Y mostrarlo. No, tal vez me la pasa aquí y yo la acerco aquí a la calda. Vea qué delicia. Ahí sí. ¿Puedes? Bueno, yo voy a ver si la calda. Ahí está, ahí está, ahí está. Vea el toque. Qué rico, amigo. Vea qué toque. Delicia. Muchas gracias, de verdad, qué delicia. Ahorita lo vamos a partir con almendras y todo. En la sección... Perfectamente. ¿Qué temas tenemos hoy? Greca ese, entonces. Greca. Greca con calpina. Y están aquí cerca. Greca repostería. Bueno, vamos a hablar de... Aquí cerca. Digamos, hay gente que no puede comer ese tipo de pozos, usted ha visto. Porque tiene problemas de azúcar y eso, ¿verdad? Cintas rosas. Sí, sí. Para eso hay otras opciones. Exacto. Pero... Tortuga ninja. Ay, sí. Dios mío, santísimo Dios. Tiene problemas. Karate Kid. Perdón, perdón. Sí, como tonta. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de postres? Con la gente que no puede comer. Pero, digamos, en la familia hay gente que no puede. Y los mismos familiares vienen y le dejan algo más dulce que eso, digamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, que, digamos, tienen un problema con eso y los mismos familiares le llevan, digamos... Ok, cosas que inducen a la gente, digamos, a... No, digamos, eso es tan feo, usted no puede comer de eso, digamos. Sí, sí, digamos. Y llega un familiar sabiendo su problema y le trae una tortota de eso. O con el tema de la alcohol también es igual. Sí, es parecido. Cigarro fumando la gente, el puro frente de una persona que no puede fumar. O está tratando de dejarlo. Sí, sí. Entonces, es... Pero, ¿cómo se enfoca el tema? ¿Cómo es el...? Sí, no, digamos, ¿cómo va a ser...? Ok, se puede enchinear, pero no de esa forma porque lo está liquidando. Lo están matando. Lo están matando poco a poco. Sí. Se nos balancea. Después, cuando estén internados, cuando estén hecho en leña, entonces, ¿qué le van a llevar? Claro, el cigarro no deja nada bueno. O digamos, eso hoy. No, lo he visto. O personas que tal vez están dejando el alcoholismo, qué sé yo, de lado, gracias a Dios, tal vez están en algún grupo de Alcohólicos Anónimos y llegan tal vez a un rezo. Exacto. Tiene un poquito de rompope. Es como apoyado. Es un poquito, nada más. Es un poquito. No, no, ni tiene alcohol. Ahí está. Se alzan. Se alzan otra vez. O también, Sefa, cuando alguien está tratando de tener una vida más saludable, comer mejor y todo, y la gente familiar, eso sí, le sabotean el proceso. No, ¿para qué hace eso? Si usted está bien así, si es una ridiculez. O hacer ejercicio, digamos, uno quiere empezar a hacer ejercicio. ¿Para qué? ¿Para qué va a hacer ejercicio? Usted es tan viejo. Y tal vez no se da cuenta, sí, el proceso que tiene esa otra persona. Yo empecé a caminar solo una vez, nada más y ya le dejé. Pero usted nadie le dijo. Pero nadie le dijo. No, no, no. ¿Usted qué opina, David? No, no, es que eso siempre va a pasar, digamos, que generalmente cuando uno está ya sea dejando algo o equilibrando, por ejemplo, el tema de la alimentación, siempre va a pasar que va a llegar alguien a quererlo, y quizás no de mala manera. Quizás, obviamente, mucha gente, está el caso donde la gente sabe, digamos, que usted tal vez está cuidándose con el tema de la comida, y está también la otra gente que no sabe, ¿verdad? Que a veces usted no sabe cómo decirles, mira, es que yo estoy tratando de dejar las azúcares, por ejemplo, estoy tratando de dejar las grasas, o ciertas cosas que yo siento que eso pasa mucho. Yo creo que nos enfrentamos todos alguna vez. O personas que tal vez no pueden ir a jugar fútbol por alguna razón, juegan y se joden un tobillo o una rodilla, sí, porque yo tengo, o conozco gente que les pasa, cada vez que juegan un partido se lesionan, cualquier cosa, una rodilla, y siempre dicen, vamos a jugar, vamos a dar suave, y no sé qué, y terminan mal. Sí, y si uno les dice algo, entonces se enojan. Sí, exactamente. Ah, no, qué parecido, es que hay que chinearlo, a él le gusta eso. Entonces. Sí, sí, no puede ser. Está cagando uno en la persona. Sí, paseando. En dos platos. Está paseando uno, sí, sí. Vamos con llamadas. Perfectamente. Perfectamente. 9-0-5. Buenas tardes. Ya están preguntando por Tacaco, así que señores. De hoy en ocho, de hoy en ocho. De hoy en ocho tenemos a su novia, eh, a su... A mi manilla. ¿Viene, viene? No, no, va a estar en videollamada. Ah. ¿Cómo? No, 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 tengámosla en Zoom. Sí, sí, sí. Sí, sí, tengámosla por Zoom para que la gente la conozca. Una videollamada, ¿ah, puede ser? Sí, sí, sí. Videollamada, ¿no? De por sí que tiene un saludo muy especial de hoy en ocho, ¿verdad? No, bomba. ¡Bomba! Sí, hoy en ocho, ahí ya, para dejarlo ahí en suspenso. Pero yo cumplo hasta el 26 de enero. ¡Ah! Es que las quiere todas. ¡Beglen, beglen! Buenas tardes, Cefa, la conseja. ¿Cómo está? ¿Olé? Buenas tardes. Algo, gracias, para conversar con Cefa. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué opina al respecto? Cefa. Sí. ¿Sabe qué opino yo? ¿Qué? Que el problema que tenemos es que en la misma familia tenemos enemigos. Y no quieren que nosotros salgamos adelante en esas situaciones. ¡Qué bueno! Eso es cierto. Y a veces es una falta de pollo, ¿no? A veces uno piensa eso, ¿verdad? Pero, mamá, porque si estoy haciendo algo, me quieren joder. Yo lo llevo donde un médico y se dice, no le puedo dar esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y ya pasa el tiempo y dice, un pedacito, tome nada más. Y sigue con esa vara. Cefa, eso es envidia. Yo siento que mucha gente que a uno le dice, como usted no puede, o para qué hace eso, qué ridículo. Son gente que nunca ha podido lograr hacer lo que está viendo en esa persona. Entonces, por eso es que se ponen así como... Y también las épocas que son diferentes, porque, digamos, los tatas o los abuelos de uno fueron criados diferentes. Entonces, quieren que los hijos sean así. Entonces, yo pienso que tal vez por ahí van unos consejos. No, no, ¿para qué va a hacer eso si usted ya... En lugar de apoyarlo a uno... Sí, sí, sí. Igual con las carreras o cosas así, cosas que a la gente le gustan. ¿Para estudiar eso? Sí, ¿para qué? Sí, seguro. ¿Para estudiar eso? O digamos, con la música. Pues usted, ¿para qué escucha esa música? A usted, que le gusta la batería, ¿para qué va a ir a andar en bares y eso? Sí, sí, sí. Ah, y lo frenan a uno y uno quiere decir que sea bueno. Oye, lo que pone María Acuña. Y esa guapura, la mejor cosa de los viernes. Norval ya sabe por qué se pica. Buenas tardes, Fefa la Conceja. Qué linda María. Buenas tardes, Fefa la Conceja. ¿Qué me dice, Fefa? ¿Cómo está? ¿Y cuál es la última? Qué perro. Oye, ya voy a abrir todo, ¿ah? Oiga, Fefa, hay una cosa, madre. ¿Qué hace uno cuando quiere cuidarse, cuando está comiendo, madre? Y la agüila le receta comida y comida y comida, güey. ¿Ves? Es otro tema. Estamos hablando de cuando uno se casa, que se hincha uno rarísimo. ¿Se hincha? Sí, sí. No, sí, sí, se aumenta el peso. Por mí también se me hinchan, dijo compañero. Entonces la gente tiende a engordar un toquecillo cuando supuestamente se casa. Y ahí es por montar de cada quien. Perfectamente. Buenas tardes, Fefa la Conceja. Perfectamente. ¿Cuál es el número? 905-286. No, 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 no. Ahí va el del reloj, imagínese. 905-222-00-00. Sampa, ¿se acuerda? Estamos en la sección Fefa, la Conceja. Hoy aquí en Pelándolo con Radio Monumental, la tenemos, Fefa. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Puedo participar? Sí, adelante. Fefa, concédenme esto. ¿Cómo hago yo para conquistar a Catherine después de que Edson me la haya robado? Ay, Dios mío. Exactamente, Fariñas. Fariñas. Fariñas, Fariñas. Claro, no se pierde. Es cierto. Ese la pulsó, pero cuantó. No fue el que cantó aquel día, ¿no? Sí, ese fue el que le cantó. ¿Ese fue el que cantó? Sí. Muy bien. Frank Mercury. Sí, cantó bien, ¿sí? Cantó muy bien. Claro. En un tono alto. ¿Qué consejo le das, eh? Salado. No, ya, ya. Ya no hay nada que respetar. Ya no hay nada que respetar. Muchas gracias. Una consultita, Efa. Sí. ¿A vos qué opinás del bullying? Esa es una buena pregunta. Eso es un excelente tema, señor. Para la próxima semana. Yo creo que todos hemos hecho inconscientemente o nos han hecho, ¿verdad? ¿A usted le han dicho algún apodo? ¿Alguna vez? ¿A todos nos pusieron algún apodo en algún momento? Sí, no. A mí me decían cabezón. Sí, a mí también. ¿En serio? ¿Cabezón? ¿Usted cómo le decían? A mí me decían Crosti. Sí, porque tenía una melena. Sí. ¿Va a ser Jorge Falcón? Por payaso, va. Pues ese pelo tan feo. No, no, pues que hay apodos que molestan. Otros. Exacto. De uno se acostumbra también, ¿verdad? Sí, ya cuando es algo que usted tiene, entonces lo agarran por ahí. Nada más jupón, las orejas, todo esto. Sí, correcto. Es más feo. Tejona. Correcto. Tejona. ¿Usted cómo le decía? Chiricuto. Chiricuto. ¿Ah? ¿Cómo le decían a usted? ¿Cómo me decían a mí? Bueno, varios, varios apodos. Cuando estaba en el colegio, me decían papa porque era de la zona de Tierra Blanca y pues es una zona papera. Entonces estaba con otro compañero que también era de la misma zona. Ahí le decían zanahoria y a mí me decían papa. Muy bien. Ah, pero era por la verdura, ¿no? Sí, correcto. Porque éramos de Tierra Blanca, entonces estábamos en el Vicente y me decían así. ¿A David cómo le decían? Vea, yo tengo una anécdota vacilona con el apodo porque a mí, chiquitillo, me gustaba mucho ver Popeye el Marino, la faula. Ya está. Entonces, siempre me decían Popeye. Ah, bueno, ¿por qué le gustaba? Ah, no, no, sí. ¿Qué le gustaba, Popeye? Me gustaba mucho chiquitillo, entonces yo jugaba chiquitillo, entonces así me quedé. Qué bueno. Con brutus. ¿A Cristian cómo le decían? Bueno, he tenido varios apodos. El rorro. El apodo clásico de que mucha gente me conoce es por colmillín, colmillín. Porque me costó que me crecieran los dedos de enfrente, entonces anduve un tiempo con puro colmillín. Era como bámbilo. Bueno, por eso. ¿Bullín? También que se da el colmillín. Sí, pues no tenía dientes. ¿A Glenn cómo le decían? ¿A Glenn? Ah, ese tiene como mil. Sí. ¿Cómo le decían, don Bartón? Te está llamo. Sí, me he dicho. Te está llamo. Vamos a ver, ahorita poniendo el micrófono. Ahorita se apacian todos. Me decían pequitas. Ay. Principalmente las mujeres. Ahora le dicen tetitas. No, no, me la puso para mí. ¿A Tristán? ¿A Tristán? Sí, por eso es otro tema, los apodos. No me desvíe el tema, Norman. Vamos con llamada. Buenas tardes. No me cambie la producción. Buenas tardes. ¿Sabes qué? Vamos con guión y po. Hola, hola, 905-222-00-00. ¿Qué dice la gente? ¿Qué están? Dice Cristina Cambronero Álvarez sobre este importante tema que nos trae Efefa en esta tarde de viernes. Siempre que uno va a hacer un cambio, se reciben críticas. Por ejemplo, ahora dicen que para qué estudiar si de todas formas no hay trabajo. Y uno debe tener metas claras. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Efefa. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Pura vida, perro. Pura vida, ¿qué opina usted? Efefa, es que usted está hablando que cuando uno se casa, como que se hincha. Bueno, a veces. Bueno, y yo la sigo teniendo hinchada. La panza a veces o no le cuesta que le va. ¿De que estaba soltero? Efefa. Yo, Chakif, ya para ahí cerrando nuestro buen amigo Andrés Campos. Ay, Dios mío. Un consejo para mi mamá que se le está cayendo el pelo. ¿Es que Fefa le aconseja? Sí. ¿Un consejo? De que acepte la calvicie. ¿Como aquel otro? Sí, que se corte el pelo. ¿Como Kuli? Como Kuli. ¿Por qué? ¿A Kuli qué le está pasando? Kuli se le está cayendo el pelo. Me contó ahora, me dice, mamá, ¿por qué no pone ese tema hoy en Fefa? Pero tan joven. Kuli, Kuli. Entonces ya está comprando productos y está comprando todo. Kuli el de la mejor. Kuli el de la mejor. Hay peluquines muy buenos. No, pero... Reales, reales. No aceptan, ¿verdad? Sí, sí, eso puede ser un tema para la otra semana. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar cuando se nos cae el pelo a los hombres? Hay peluquines como los de aquel diputado, ¿cómo se llama? Como el de... ¿Pelo parado? Sí, sí, sí. Como Sayayín. Ah, como Justo. Ah, no, pero es Justo Orozco. Justo, Justo Orozco. Hay unos muy buenos, ¿no? Sí, porque son muy caros. ¿Cuánto vale un buen peluquín? Sí, un montón de plata. Ahora acepta que Dios le mandó eso y... Sí, pero no me desvíe el tema. Sí, no, eso puede ser para otro. Para otra semana. Es como... Para ir cerrando, este guitarrista que se murió esta semana de esa música que tengo de fondo. Ah, qué bueno, sí, ¿cuál es? El cáncer de garganta se lo diagnosticaron en el 2000. Sí. Y ya en el 2002 estaba bien. Y usted lo ve en las entrevistas de 2002 para acá. Y otra vez con el cigarro, y cigarro, y cigarro, y cigarro, y cigarro, y cigarro. Qué buena esa. ¿Esa la tengo yo? Eddie Van Halen. Eddie Van Halen. Sí, lo habían dado de alta, ¿verdad? Sí, ya estoy bien, ya estoy bien. Dos años y volvió. Y de ahí ya se lo llevó. Y 65 años tenía, súper joven. Ah, joven, sí. ¿Cómo dijo Francisco? Francisco, sí. Bueno, Fefa, muchas gracias, Fefa. Buena vida. Muy buena la sesión de Fefa de la Concella. Entonces, la otra semana, entonces... Tacaco. Tacaco en línea telefónica. No, en video, en video. En video, en video. Y productos para nosotros, los que nos está cayendo el pelo. Sí, aceptarse como... Aceptarse. Las cosas que a uno le pasan. ¿Cuánto no se ahorra uno? A Curly, lo podemos tener en a Curly también, para que Curly nos cuente qué es lo que está yendo para el pelo. Aceptar nuestros defectos. Sí, y va a tener una semana de usarlos porque hoy los compró. Entonces, ya de hoy en ocho nos dice si le sirvieron o al contrario. Y que fuera magia esa hora. Y que traiga ules. Y que traiga ules. O más bien lo que podemos hacer es que acepte esa situación y le rapamos la jupa aquí. Ajá. En vivo. Y una vez le pasamos un poco la tijera en la panza. Bueno, eso no quería yo. Seis de la tarde, veinticuatro minutos, seis veinticuatro, estamos actualmente en vivo a través de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Queremos recordarle que todos los domingos a las nueve de la mañana tenemos el resumen semanal de Pelando el Ojo para que no se lo pierda. Hasta domingos a las nueve de la mañana, ahí Pelando el Ojo, en Radio Monumental. Y si usted quiere estrenar desde ya, desde hoy, desde este momento, ese Toyota 2021, puede empezar a cantar de alegría, porque así lo recibe. Así lo recibe. Hagamos un trato. Así lo recibe. Vamos, hagamos un trato. Ya lo sabe. Haga un trato. Estrene Toyota 2021 con las mejores condiciones. Cristian Tristán. Les recordamos a todas las personas que nos están escuchando que para disfrutar de la señal de Canal 2 pueden ingresar al Facebook de Central de Radios Costa Rica. Ahí encuentran la publicación. Nosotros también la compartimos en el nuestro, en el de Pelando el Ojo, donde nos pueden dejar todos sus comentarios en el chat. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en esta sección de FEFA. FEFA le aconseja saludos a Carlos Gómez, a Adán Blanco, a María Acuña, como la mencionaron, todos opinando sobre los temas de FEFA. Eso, Pefa. Buena vida. Buena vida.